Dime que le hago a los recuerdos Que hay en mi Dime como olvido Lo vivido junto a ti Como borraré tus besos A flor de pie Para no extrañarte dormiré ¿Quién me abrazará Para ver la televisión? ¿Quién me entregará En cada beso el corazón? ¿Quién me escuchará Cuando me sienta tan mal? ¿Cómo le hago para no llorar? Buscaré en cada rincón Algo tuyo que me hará Sentir que tú estás Y no te has ido Estarás En cada rincón En mi álbum familiar En mis oraciones Y en mi soledad Dime como ahuyento de mi vida Esta ilusión Dime como dejo Dime como dejo de sentir Este dolor ¿Quién me abrazará Cuando me sienta tan mal? ¿Cómo le hago para no llorar? Buscaré en cada rincón Algo tuyo Algo tuyo Que me hará Sentir que tú estás Y no te has ido Estarás En cada rincón En mi álbum familiar En mis oraciones Y en mi soledad Y en mi soledad Y en mi soledad En mi álbum familiar